Ya que hoy estamos hablando de lenguajes del amor, los 5 lenguajes del amor Toque físico, tiempo de calidad, acto de servicio, regalos o detalles y palabras de afirmación En este caso tenemos acto de servicio De cierto modo, agasajar a tu pareja Y este es un muy buen ejemplo Y a ver, no todas las personas expresan un lenguaje del amor del mismo modo Pero si tu pareja le gusta recibir esos cariños, esos afectos a través de acto de servicio Bueno, aquí hay un muy buen ejemplo Mírale y déjame saber qué opinas en los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!